¿Cuáles son sus top 3 comidas del comedor? Creo que está difícil elegir entre 3 comidas porque pues todas las comidas están muy ricas ¿Estás serio? Esto es... ¡Al cien! 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 Hoy nos encontramos frente al comedor universitario porque adivinen qué Vamos a preguntar a los estudiantes cuáles son sus top 3 comidas del comedor ¡Acompáñenme! Esto es... ¡Al cien! Estamos aquí desde el comedor universitario con mis amigos Daniel y Gaby ¿Cuáles son sus top 3 comidas del comedor? Sería las hamburguesas, la pizza y las quesadillas de papá Creo que está difícil elegir entre 3 comidas porque pues todas las comidas están muy ricas Pero podría decir que los chilaquiles, la pizza y aunque dan pocas veces pero las enchiladas Perfecto amigos ¿Y ahorita qué están comiendo? Estofado mexicano ¿Y qué tal? ¿Está bueno? Ah sí Sí, está bueno Estamos aquí con Samantha Samantha Provechito ¿Me puedes decir cuáles son tus top 3 comidas del comedor? Sí, creo que sería hamburguesas, abanicos, quesadillas, yo creo que es quesadillas Estamos aquí con Rubén, lo agarré con el taco en la boca, discúlpame Rubén, provechito Rubén mira, estoy aquí porque hoy vengo preguntando ¿Cuáles son tus top 3 comidas del comedor? Pues es una pregunta algo de complicada pero yo digo que pondría en la número 1 los chilaquiles verdes En la 2 los haystacks y en la 3 los abanicos ¿Y ahorita qué estás comiendo? Pues es un tipo guisado de gluten con arroz y acompañado de una ensalada y un postre de queso napolitano ¿Y si está bueno? Se deja comer, se deja comer Estamos aquí con Ángel, Ángel provecho, mira, me encuentro hoy aquí en el comedor porque les ando preguntando ¿Cuáles son sus top 3 comidas del comedor? Yo creo que las comidas que más me gustan por ejemplo son los abanicos, ese es mi top número 1 Top número 2 yo creo que los chilaquiles y por último me gustan mucho las tortas Aunque dicen que son de huevo nada más traen frijoles, ¿verdad? pero me gustan las tortas Muy bien Ángel y cuéntanos que estás comiendo ahorita Sinceramente no sé cómo se llama el platillo ¿Y si está bueno? Dios bendice, Dios bendice Estoy aquí con mi amigo Miguel Ángel, Miguel Ángel mira te cuento un poquito, estoy aquí en el comedor porque les estoy preguntando cuáles son sus top 3 comidas del comedor Los tacos, es una, las quesadillas y las papas Oye y ahorita que estás comiendo que veo que ni lo has probado Bueno es que aún no he empezado pero aparentemente está bueno Estamos aquí con Alejandro, Alejandro mira estoy en el comedor porque ando preguntando cuáles son tus top 3 comidas del comedor Simple y sencillamente los abanicos, los chilaquiles y también el huevo así revuelto que hacen así de bien Y lo que estás comiendo ahorita que tal te parece Sin comentarios Bueno estamos aquí con Moy y con Kizzy Chicos miren ando en el comedor porque les ando preguntando cuáles son sus top 3 comidas del comedor Bueno en primer lugar las gringas Después está la pizza y el estrógano me gusta mucho ¿Y lo que estás comiendo ahorita? Pues no lo he probado la verdad pero estaba comiendo mi sopita ¿Está buena la sopita? Está buena, está buena Pues lo que más me gusta son los desayunos y mi desayuno favorito son los chilaquiles Hoy comimos chilaquiles gracias a la universidad del mañana También me gusta el muesli y las sincronizadas O gringas Las gringas son de las ropitas Bueno chicos estamos aquí con Naomi, con Liz y con Césia Chicas hoy ando preguntando cuáles son sus top 3 comidas del comedor Difícil, difícil de escoger pero a mi me gustan mucho las tostadas Las tostadas me encantan cuando dan tamalitos Y los burros, los burritos grandes o los abanicos Bueno a mi mi comida favorita del comedor y de afuera Este es el cereal que dan en el comedor Aparte del cereal, el licuado de plátano igual está bien bueno Cereal licuado de plátano y acaban de dar ahorita creo que es la primera vez que dan un flan Creo que es el tercero Bueno mi top 3 es las chimichangas, me encantan un chorro Y también la pizza y las que son como quesadillas pero con papa y queso Estas son muy ricas Estamos aquí con Ana y con Jessica, chicas que estudian y en que semestre van Yo estudio odontología y voy en cuarto semestre Yo estudio químico clínico biólogo y voy en cuarto semestre Miren chicas ando en el comedor porque hoy les ando preguntando Cuáles son sus top 3 comidas del comedor Yo creo que serían los chilaquiles que dieron hoy, están muy buenos También los abanicos y la tapioca Los chilaquiles verdes, los abanicos y el muesli Estamos aquí con Apnel Hoy la pregunta es ¿Cuáles son tus top 3 comidas del comedor? Bueno en primer lugar los abanicos, en segundo lugar el ramen y en tercer lugar los chilaquiles ¿Y lo que estas comiendo hoy no entra en ese top 3? La verdad que no, por eso es que no avanzo Estoy aquí con Jorlin y con Loreini Chicas miren hoy me encuentro en el comedor porque les ando preguntando ¿Cuáles son sus top 3 comidas del comedor? Bueno primero que nada yo ya extrañaba cosas de en verdad estar en este programa Así que muchas gracias por invitarme de nuevo Y pues en primer lugar yo creo que serían ¿Qué serían? Quizá los chilaquiles rojos, en verdad son muy deliciosos También los heistak o los nachos Y en tercer lugar yo creo que pondría los tamales Son muy deliciosos también Para mí los hot cakes, las quesadillas y los abanicos ¿Y lo que están comiendo hoy no entra en ese top 3? Desgraciadamente no Estoy aquí con mi amigo Heser Mira estoy viendo que acabas de conseguir tu comida Estás a punto de comer Pero antes que te eches tu primer taquito Te quiero preguntar ¿Cuáles son tus top 3 comidas del comedor? Ok en primer lugar yo creo que los abanicos En segundo lugar los heistaks Y en tercero tal vez las quesadillas O los chilaquiles Oigan creo que todas las personas que hemos entrevistado hoy Nos han dicho que los abanicos están muy buenos Así que no sé Hasta ya se me antojaron la verdad a mí Y bueno amigos esto fue todo por el capítulo de hoy Déjanos ahí en los comentarios ¿Cuál es tu comida favorita del comedor? ¿O cuál de todas estas comidas que han dicho los estudiantes Es la que más se te antoja? Y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales Como UMTV En Facebook, Youtube y en Instagram Esto es Al Cien Esto fue Al Cien Y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales Y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales Y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales Y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales Y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales